¡Ay, piquete, piquete, piquete! Hacerle, ¿ustedes se dan cuenta que todo es una estrategia de distracción, pero bajitica, tontica de Villamarista? Mira ahora cómo se acaba de formar toda esta polémica con el Tiger, y enseguida corre Israel. El policía, el policía con guitarra de mala fe, salió corriendo para un canal de YouTube de una ciberclaria esta de Puentes de Amor. Un canal que se llama El Guajiro Don Pepino, El Guajiro Siete Mesinos, un canal lucho de seis mil y pico de suscriptores, una cosita de esas. Bueno, resulta que Israel, en medio de la polémica del Tiger, sale corriendo para este canal y empieza a chivatear a artistas reggaetoneros de Miami. Incluso habla de un actor que también vive en Miami y dice que han recibido privilegios del régimen. ¿Qué tú te crees así? ¿Qué haces este hombre que está en España que va para un balsucho de esto en Qatar a tocar tres cancioncitas metido en un canal de seis mil y pico de suscriptores para chismear que hoy artistas en Miami, un actor de privilegios con el régimen? Tú dices, ¿qué sentido tiene eso? Después habló de la foto esta viral que se volvió, que sale él en la esquina de la guasabita aquella, de la gacela aquella, que sale él en la esquina así tirado, así sentado, como si fuera un cucarachón moviendo las antenas. En la esquina de la cuarentina habló de toda la polémica que se formó con esa foto y además el tipo confiesa lo que tuvo que hacer con su antiguo carro. Bueno, un carro que se fue del aire como su carrera, como su prestigio, como él. Y ya para cerrar, el tipo explica la fotito esta que salió con Gil. ¿Tú viste la foto? Después de explotó Gil por techo salió la foto que sale Israel, Humberto López. Bueno, el tipo explica esa foto. Y lo que soltó fue, bueno, tiró a Gil para la candela. Ay, deja que tú veas lo que dijo este hombre para que tú veas que las ratas están abandonando el barco, se traicionan entre ellas, se lavan las manos como Poncio Pilato, tiran la piedra y esconden la mano como la gatiga María Ramos. Mira toda la chivatonería y toda la historia que formó este punto a raíz de la polémica del Tiger. Para que tú veas que Canel, tú esta gente están asustados. Para que tú veas el nivel de susto y terror que hay en Villamarista, Canel, Raúl Castro o Aéza necesitan desviar la tensión. Así que nada, vamos para arriba del lío. Vamos a coger algunos fragmentos porque es una hora hablando cativilla. Estos dos son... Entonces vamos a coger algunos fragmentos para ponerte en talla y que no te marees. Recientemente, bueno, tú y yo estuvimos, ahora hace poco nos vimos allá en La Habana y estuvimos en Almendrones pidiendo botellas. Y se sube una foto, que por cierto, tú hiciste una publicación en el Facebook, con que Israel está en este transporte, ¿no? Una gacela en La Habana. Así es, señor. Sí, señor. Sí, señor, sí. Ya tú viste, van a empezar a meterse en la polémica de las fotos, repito, Israel como un cucarachón. Yo digo, deo, porque yo no sé decir dedos en la esquina de la cuarentena y ahora mira la talla que tiene Israel. Mira, eso es la mezcla de la ignorancia y la impotencia. Porque yo lo digo, ahorita estábada la canción Por si las moscas. Un tema que yo creo que deberíamos que tomar. Yo soy orgulloso de la carrera que he tenido, porque en esa canción dice que cuando se acabe todo este hito, no tuve casa ni carrito. Hacer este tipo de verdad es que se atraganta. Dice este tipo. Cuando se acabe, como yo digo en una canción de Por si las moscas, cuando se acabe todo este showcito, no tuve casa ni carrito. Un guajiro que vivía en Guantánamo. Policía de Guantánamo, comisario político que estudió en la seguridad del estado de Guantánamo. Y que de repente está en La Habana, que lo ubicaron con casa, con emisoras de radio, con conciertos, todo se lo va a alegrer. Es un artista subvencionado prácticamente. Y de repente dice, no tuve casa ni carrito. Y yo me pregunto, ¿de dónde tú sacas todo lo tuyo si tú venís? Tú vienes de Guantánamo, papi. ¿Cuántos guantanameros trabajan más que tú? Se esfuerzan más que tú, sudan más que tú. Y no tienen ni casa, ni carro, ni absolutamente nada en La Habana, cobio. Qué nivel de descaro hacer. Pero vamos a seguir, vamos a seguir, que esto se pone bueno. Y es así, ni yo él ni yo hemos obtenido nada que nos haya dado el gobierno. Nada que no haya sido émulo de otros muchos artistas, creadores, científicos, atletas, o personas que con su trabajo han logrado cierta relevancia. Y que lo han obtenido con el fruto de su trabajo. Lo que yo te digo, cobio, ¿cuántos doctores trabajan más que tú? ¿Cuántas personas se esfuerzan más que tú? ¿Cuántos maestros y viven con salarios miserables? Y cuando se jubilan están vendiendo cajitas de fósforo y jabas en las esquinas. Y han trabajado más que tú, mío, que usted ha sido nada más que la mascota de Villamarista, durmiendo a la juventud y después diciéndole a todo el mundo que son unos anormales. Entonces, hacer esta gente, ¿verdad? Es que no tienen vergüenza, están en la última ya y hablan por hablarse, así, a pulul. Pero espérate, chico, mira lo que viene ahora. O sea, yo, la casa en la que vivo, la casa que pude comprar cuando la pude comprar, fue con el fruto de mi trabajo, a la relación oferta y mercado. O sea, a la relación de mercado, oferta y demanda normal. Cuando los carros que he tenido, los compré por los mecanismos que estaban establecidos. La casa en la que vivo, la casa que pude comprar cuando la pude comprar, fue con el fruto de mi trabajo, a la relación oferta y mercado. O sea, a la relación de mercado, oferta y demanda normal. Cuando los carros que he tenido, los compré por los mecanismos que estaban establecidos para comprarme los carros, como ellos mandan, como se han establecido. En el tiempo de la carta, con la carta. O sea, que así era como se duraba. Después hubo un momento en el que se permitió una cosa, que era la importación de vehículos. Y nosotros estuvimos con el carro nuestro, con el carro mío y de yo en el mismo contenedor, dos años, cuatro años, ser autorizados. Mientras habíamos algunos artistas que hoy están en Miami. Ya, 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 ya empezó, ya empezó. Estás oyendo, ¿no? Nosotros esperando por nuestro carro mientras habían artistas que hoy están en Miami. Ya empezó ya con la chivatoneadera. Es que lo lleven el almacé, él no lo puede aguantar. Es que es un CDR viviente con dos patas y cabeza. Vamos a ver qué dicen los artistas de Miami. Que andaban con chapa que le consiguió gente del gobierno, el minite. No sé si hiciste el cangrejo, es un problema de ellos. Estás oyendo, oye, artistas de Miami. Mira cómo este tipo dice que no. Yo estaba esperando mi carrito ahí dos años y la gente de Miami, artistas que hoy están en Miami con cuadre, con gente del gobierno, con gente de arriba, de la cúpula. Mira este tipo como está tirando para adelante como el carrito del helado. Sabrá Dios a quién. ¿Lo dirá o no lo dirá? Vamos a ver por qué esto se pone peor. Andaban por la calle, circulando. Nadie le ha cuestionado eso. Yo no, yo estuve dos años, yo he leído, estuvimos dos años. Ahí, lo sabe la gente de la guana de Guadalajara, que estuvo ahí, lo sabe por supuesto mi familia, lo sabe el de arriba. Estos carros estuvieron ahí dos años a punto de comisión, hasta que los prines se autorizaron. Porque era escandaloso realmente que me hubieran decomisado los carros. Incluso yo recuerdo que en el mismo caso nuestro, estaba un actor que ahora está en Miami, ya no voy a decir su nombre, por ética, pero aquí lo respeto. Que nos veíamos, cambiamos todos los días información. Oye, ¿por dónde va tu caso? Oye, ¿cómo está eso? Y sufrimos amargamente, ese actor y nosotros, la dilación de la aprobación de aquellos vehículos. No, y ya, habló de reggaetoneros, de artistas en Miami, pero después te mete un actor, y nosotros con un actor, para empezar a formar la polémica, ¿qué actor será? Y las redes explotan, todo el mundo buscando al actor, que tenía un carro parado con la gente de Buena Fe, y él hablaba con el actor, que ahora está en Miami. Fíjate, el tipo siempre te pone la coletilla atrás, que está en Miami, que está en Miami, en Miami, 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 Miami. Aceres, es que, qué gente más sucia, qué gente más, más lupuchuta, es que no se pueden quitar esa chivatonería del alma, y esa bobería. Esto es en el medio de la polémica con el Tiger, para que tú te des cuenta de lo desesperado. Esto no es casual, Aceres, esto no es casual. Pero después que le dieron finalmente el carro, mira cómo terminó el carrito de la Cere, para que tú veas. Ay, Dios mío. La gente compró. Era Obama, en la que el mundo parecía que todo iba a ir a mejor. Lo estabas oyendo, ¿no? La era Obama, donde todos pensábamos que las cosas iban a ir a mejor. Esta gente tiene un dolor con la era Obama, están locos por regresar a los panes con croquetas de la era Obama, sin libertad, sin derechos humanos, sin partidos políticos, sin democracia, pero a las dos croquetas y a los turistas que había en Cuba cuando la era Obama. Es que son unos croqueteros. Vamos a seguir. Ese vehículo, ese vehículo, llegó a una crisis económica y yo me vi en la obligación de venderlo porque hubo cambios en mi vida, porque me vi obligado a venderlo para justamente, incluso para reinvertir en nuestra propia carrera, porque con los dineros de nuestra carrera, de nuestro trabajo, y habíamos hecho el disco Morada y ese disco se lo grabó la pandemia, porque justo cuando lanzamos el disco Morada llegó la pandemia y nosotros pudimos comernos el disco con patas porque no hubo gigas, todo el mundo sabe que los discos ya no venden, o sea, los del disco como físico, la música como tal, y más si estás en Cuba. Y luego hicimos el disco, o sea, el disco Carnal, que estaba hablando, que fue el que lanzamos en la pandemia. Y después viene el disco Morada, que lo hice con parte de los recursos del canal que vendí para poder seguir mi carrera. Y bueno, ya tú viste, dice este tipo que tuvo que vender el carro para reinvertir en su carrera, y ahí tú te das cuenta que este tipo es un fracaso, que nadie lo escucha, que él es un globo inflado en las oficinas de Villamarita, un tipo que hasta tenía un restaurante que invirtió en un restaurante, que Melesio Grill, creo que se llamaba restaurante, pero aquí está la prueba de que la gente no lo va a ver, que los conciertos que da son gratis, que son cosas que nadie tiene más nada que hacer, lo pone en una plaza pública y la gente va para ir leyendo a la plaza pública, pero ya más nada lo que le paga el EGREM, lo que le paga la empresa, que lo contrate a él. Y después te da la muela de que no, tuvimos que invertir el dinero porque Morada no funcionó, porque si la pandemia, el disco no funcionó, entonces nos quedamos sin dinero. Ve acá, papi, y el dinero de tus 20 y no sé cuántos años de carrera, ¿dónde está el dinero? ¿Me entiendes? O tú siempre has sido un globo inflado durante veintitantos años, porque mira, Sabina tiene discos que no le funcionaron, discos con ventas bajísimas, Diario de un Peatón, por ejemplo, es un disco de eso que no le funcionó mucho, pero Sabina tiene su patrimonio, el dinero que ha hecho con su carrera extensa, larga, llena de giras, de conciertos, todos los artistas de larga trayectoria tienen discos malos, discos que fueron fracasos, pero les queda el dinero de su carrera, eso le ha pasado a Sabina, a Eminem, a Bob Dylan, a Exi Dici, al difunto Pablo, mira Carlos Varela, ha sacado discos que no han sido muy populares, se ha pasado años sin sacar discos, y yo no veo a Carlos Varela en esa lloradera tuya, en el chisme, en el brete, yo no veo a Carlos Varela chivateando artistas en Miami, chivateando actores en Miami, porque teníamos un carro, y ellos tenían conexiones en el gobierno, yo no, yo no veo a Carlos Varela en esa chivatonería tuya, pero bueno, te dice este tipo que no le funcionó un disco de sus no sé cuántos discos que dice que tiene más de 300 canciones grabadas, un disco de 10 canciones, no le funcionó y se quedó sin dinero, sin plata, sin nada, pero, ya es el cuento de la buena pipa, pero va a tener que este punto eres policía, mira lo que te mete ahora. y así, poco a poco, el país va abriendo oportunidades, va creando nuevas condiciones, y hoy tengo otra situación económica, y ahora ya ando en otro vehículo, que conseguí, trabajando con un desaforado, en otras áreas de la economía, para tratar de sobrevivir y de echar adelante la familia, que por cierto, está todo en Cuba. A ver, a ver, porque no me lo creo, no me lo creo, acaba de meter pan con pescado, se graduó de teniente coronel ahora mismo, dice este tipo, este tipo lleva una hora casi en la entrevista llorando miseria, que no tiene dinero, que tuvo que vender el carro, para poder grabar tres canciones, porque la pandemia, después de eso, sus discos han sido un fracaso, porque la pandemia, para acá, tú no has escuchado a buena fe, brillando en absolutamente nada, con ciertos vacíos, cuando fue a España, los votaron de España, los vimos en una gira esa, que terminó siendo un desastre, pasando un cubito, pidiendo 30 kilos, así en cuatro gatos, que habían en el público, o sea, un desastre todo, ellos no han recuperado su dinero, esta foto, que se volvió viral de él, en una gacela, esa foto es reciente, cuánto tiene esa foto, no sé, no pasa de dos meses, y de repente, te dice, que ya él ahora, así, tiene otra situación económica, diferente, que ya se compró, otro carro, y dice, que trabajando en otras áreas, de la economía, no en la música, que yo me pregunto, en cuál, en cuál, si tú dices que todo es la música, y el restaurante ese que tiene, Melesio Grill ese, es otro fracaso más, porque en Cuba, no hay turismo, no hay comida, no hay dinero, o sea, que eso, de dónde son los 15 de Aquelín, pero nada, así de repente, de la noche a la mañana, el punto se baja con este carro, un Ford, un Ford con chapas de Mipime, bueno, que me dicen que la W, es de instituciones religiosas, o Mipime, o cooperativas no estatales, y ya se bajó con este Ford, cuánto cuesta un Ford, señores, no sé cuánto cuesta, miles de dólares, ¿no? De dónde sacó miles de dólares, después de toda esta lloradera, de que bueno, tuve que venderle el carro, porque no tenía dinero, porque la pandemia, y de la pandemia para acá no has hecho un kilo papi, tu carrera ha sido un fracaso, usted ha sido un artista multiplicado por cero, del 2020 para acá, de dónde sacaste el dinero, tu restaurante no funciona, aquí tú te das cuenta, que estos artistas son catapultados, pues tú sabes por quién ser, no te lo tengo que decir, pero ahora espera un momento, mira cómo el tipo tira a Gil, para la candela, le preguntan, y el tipo ya enseguida sacó el sable, la puñalada, trapera, mira esto, porque otro de los tantos chismes bretes, fotos, que tanto sacan tuyas, como esta, el Ira en una gacela, otra es con Gil, Alejandro Gil, y Ira ha metido una foto ahí con Gil, y automáticamente, vinculan a Ira, a esto de que, está bajo investigación, y no sé cuántas cosas, cómo es el tema este, con Gil, no sé, lo que me puedas contar al respecto, con la foto que anda circulando, yo debo decirte, que tengo fotos con tanta gente, pero con tanta gente, en el caso de Alejandro Gil, lo conocí, en un concierto que hicimos de Carlos Marx, recuerdo que en ese concierto, él asistió, junto con, recuerdo que estaba el compañero Cardojo también, y después que terminamos el concierto, pasaron, ahí a la parte de atrás, del Carlos Marx a saludarnos, que no sé yo, a partir de ahí, donde quiera que nos fuimos, yo siempre me saludó con mucho, con mucho afecto, con mucha atención, y un día, su esposa me invitó, a pasar por su casa, porque era el cumpleaños, de su nietecita, y bueno, yo fui con todo, sí, o sea, vivía relativamente cerca de ahí, pasé por ahí, me tomé una foto con él, creo que una vez, incluso había otros compañeros ahí, y me tomé una foto con él, con su familia, normal, o sea, sin ningún tipo de, de concomitancia, después, creo que, estuve en, en par de ocasiones más, viendo, acompañándonos, viendo cuestiones, de propuestas, propuestas que, yo he sostenido, con respecto a la música, con respecto a la industria, de la música en Cuba, de la economía, de esto, lo otro, en planos absolutamente informales, o en eventos que se hicieron, de la unidad, o cosas así, lo vi un par de veces, y me atendió con mucho respeto, mucho cariño, y yo lo atendí, igual, con igual respeto, con el cariño, me tomó de sorpresa, como a todo el mundo, la noticia, de esta situación, que se confronta ahora, lo lamento por su familia, ojalá, que los cargos, que le imputan, no sean tan graves, como que, como que le hagan daño, tremendo a su familia, es lo que, lo que deseo, pero si ha cometido, alguna violación, y esa violación, nos ha hecho pagar, a todos los cubanos, que vivimos en Cuba, consecuencias, groseras, que le caiga encima, el peso de la ley, es lo único que puedo decir, te lo digo a todo corazón, si tomaste chocolate, paga lo que debe, y ojalá, que el cariño, todavía se ha informado, yo también estoy esperando, que se informe, que fue lo que pasó, con Gil que hizo, pero lo que hizo, si merece, una condena fuerte, bueno, porque no, no hay de otra, porque es cerca de la vida, de repente, el tipo ha hecho todo el cuento, no, no, yo no conocía a Gil de nada, un día me invitó, y por casualidad, cogí un tropezón, cogí un boniato, y caí en su casa, tomándome una cerveza, con otros compañeros, compañeros, usan las palabritas, y todo, o la pigna, en el alma, en el ADN, compañero, con Humberto López, con Gil, con todo el mundo, pero nadie se conocía ahí, de absolutamente nada, y por supuesto, él jamás mencionara a Canel, ni a Raúl Castro, ni a Liz Cuesta, Liz Cuesta, con sus carteras carísimas, Raúl Castro, con el cangrejo, con su yate, Sandro Castro, con su bar, el canelo, gastando miles de millones de dólares, de las termoeléctricas, en qué, él no habla de nada, de eso, él dice, no, porque si Gil robó, a Gil hay que partirle las patas, y yo no tengo nada que ver con Gil, yo me reuní con él, en un entorno informal, para hablar de la música, de las propuestas que yo he hecho, para la industria de la música, así son todas estas ratas, te abrazan, se toman una cerveza contigo, comparten, son amigos de tu familia, se tiran 800 fotos, cuando caes en desgracia, abandonan el barco, entrenado en la seguridad del estado, hacer esto, es así, es así, y después, no te conozco, yo no sé quién tú eres, si él hizo eso, porque los destinos de millones de cubanos, estuvieron en las manos de Gil, porque la familia cubana, estuvo en las manos de Gil, a Canel no me lo toques, a Raúl, no me lo toques, que lleva 60 y tantos años, en el poder, él su hermano, toda la familia, punto cero, empresas a lo largo y ancho del mundo, pero no me toques a esa gente, vamos a cogerla, con un corrupto menor, de baja ralea, que Gil, unos viajecitos, de 100 mil dólares, eso no es nada, ese es el que tiene que pagar, por todo, que nivel de descaro hacer, y como su estrategia, es desviar la atención, vuelve a hacer referencia, al mundillo de los reguetoneros, se mete con los reguetoneros, e incluso, se mete, con las hijas, de los reguetoneros, para que tú veas, que bajito, cae este tipo, escucha esto, que aquí yo fue donde, el cerebro me hizo, plaf, no te olvides, que esto, él lo está diciendo, en medio, de una polémica, con el Tiger, Tiger, que además, tiene su chamaca en Cuba, que a mí me llama la atención, como este policía, sin decir nombre, él nunca dice nombre, porque bueno, no hay huevos ahí, para hablar con nombre y apellido, porque todo esto, forma parte del mismo show, de Villamarista, pero mira lo que dice, de los artistas urbanos, creados, lanzados, como si fueran la gran cosa, y mira lo que dice, de sus hijas, porque si no lo hacen, desde Cuba, lo hacen desde fuera, y muchas veces, con mentiras, y muchas veces, volviendo, íconos, a ídolos de barro, que hoy, te lo venden, como la gran cosa, y tres días después, pues todo el mundo, descubre que es delincuente, y entonces ahora, no sé, ya nadie tuvo la culpa, de haberlo convertido, en un paradigma, para mucha gente hoy, eso está pasando hoy, esto que estoy diciendo, no es nada, del otro planeta, entonces, lamentablemente, esto tú lo ves, o sea, hay creadores, el lanzamiento, del disco de Silvio Rodríguez, que es, una noticia, cultural, maravillosa, no va a tener, tanta exposición mediática, como los 15, de, de la hija, de cualquier artista, urbano, que haya pagado, o que crea, no sé cómo diría, el mecanismo, pero que, su agencia, de management, o lo que sea, lo haya convertido, en una gran noticia, que sucio, papi, que sucio, esta gente, como lo mezclan todo, mira el tipo, como de momento, en el saco, te metió a Silvio Rodríguez, te la mezcló, con un reggaetonero, con un artista urbano, y sacó la tae envidiosa, el comunista, envidioso, o enbeleguero, hablando, de los 15, de la hija, de un artista urbano, diciendo, que artistas urbanos, que te fabrican, y que después, son delincuentes, el tipo, diciéndole delincuentes, a los reggaetoneros, tú te das cuenta, todo el remandingo, que están mandando, este tipo aquí, en el medio, de esta polémica, que acabamos de ver, en esta historia, en Varadero, que caiga más sucia, hacer, hacer, lo tengo que decirte una cosa, a ti que te importa, si un reggaetonero, le celebra los 15, a su hija, si le regala un carro, a ti que te importa, eso se le deja el brete, sea un hombre, esta gente, son sederistas, chivatones, bajitos, tú sabes, el tipo que de momento, quiere que le den el pago, de la MTT nacional, que se lo den a él, para eso es este programa mucho, para eso le dijeron, oye, te mandamos de España, a cantar ahí, en un teatro, eso obrero, que tiene que participar, en el canal de este tipo, para formar un show, para formar la, tú sabes, la de pica pica en las redes, que al final, te voy a decir una cosa, este tipo ya no sirve, ni como estrategia, ya villamarista, lo que tienes que desecharlo, porque mira tú esto, a las 6 horas, de haber sacado, este bodrio, de entrevista, 6 horas después, 344 vistas, 92 likes, para mí, eso lo cojo yo, en los primeros 5 minutos, los primeros 5 minutos, después de sacar un video, lo cojo eso, con los ojos cerrados, 344 vistas, después de 6 horas, y 92 likes, y para como ver, un comentario, un comentario, que más para colmo, todavía es a alguien, diciéndole, que se perdió la directa, jajaja, dios mío, ni como estrategia, de distracción, de villamarista, funciona ya, este policía con guitarra, pero bueno, ya cumplió, con la orden que le dieron, ahora va para catar, el papacito este, de señoritas mexicanas, a cantar ahí, cover, en honor a Selena, a ponerse un tutú, y a meter su historia, y ya tuviste tiro ágil, para la candela, le dijo delincuente, a los reggaetoneros, le molesta, que los artistas urbanos, le celebren los 15, a las hijas, y eso no tenga, tanta repercusión, como un disco, de Silvio Rodríguez, y ya te soltó, que el de Guantánamo, viviendo en La Habana, con un Ford, cosa que no ha logrado, ningún médico, ningún científico, ningún ingeniero cubano, no lo logró él, con dinero no se sabe, de dónde, porque ya es un fracaso, como artista, que nadie lo va a ver, pero él dice, que él no tiene preventas, que él no tiene nada, que las preventas, son las de los artistas, en Miami, las de los actores, en Miami, que están colados, en Miami, pero tienen relaciones, dentro de la cúpula, con Canel, con Raúl Castro, fíjate como este tipo, vino a remover, el hormiguero, de la chivatonería, de Brete, de, es que es chuncha, la vieja chuncha, con guitarra, pelar calvo, jeje, así que nada, ahí te lo dejo hacer, ahí te lo dejo, nos vemos en el próximo video, chao.